hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a explicar cómo invertir dentro de la blockchain de Edera ya tenemos un vídeo en el cual explicó cómo comprar HBAR de la forma más óptima posible después también vosotros en el momento de publicar este vídeo ya estará disponible un vídeo sobre el staking en el cual explicó paso a paso cómo hacer staking cuál es su rendimiento etcétera etcétera y ahora vamos a ir con el vídeo del farming vale en el cual pues vamos a explicar cómo funciona el farming para ello nos vamos a venir aquí a DeFi Llama y vamos a buscar la blockchain de Edera sería esta de aquí y como podemos ver el TVL pues más o menos ahora mismo se encuentra en ATH sí que es cierto que en el anterior ATH que fue de 20 de febrero 2023 solamente había 45 millones y ahora en el momento de grabar el vídeo pues hay 58 vale entonces pues vemos aquí una evolución positiva la blockchain de Edera ahora mismo pues está bastante monopolizada por el DEX SOUTHER SWAP que es el que ofrece pues los mayores rendimientos y por tanto el más interesante de todos después también tenemos a EELY SWAP y los demás yo sinceramente ni siquiera los tendría en cuenta entonces pues vamos a centrarnos en SOUTHER SWAP vale y en este vídeo simplemente voy a centrar en cómo funciona no voy a entrar en si el token SOUTHER puede ser una buena inversión o no primero porque a mí no me parece muy buena idea eso de invertir directamente en un token de recompensa puede ser que dé buenos resultados pero no me gusta es decir prefiero mejor conseguir ese token mediante el farming y justamente es lo que os voy a enseñar vale para ello pues nosotros nos venimos aquí a la página de SOUTHER SWAP aceptamos las condiciones pulsamos sobre ok y ahora conectamos nuestra wallet en este caso pues tiene que ser hashpad sobre esto como os dije pues tenéis un tutorial explicativo absolutamente de todo vale de esta forma pues ya estaríamos conectados ahora nos venimos aquí a lo que sería la página principal y tenemos por ejemplo los swaps voy a hacer este vídeo pues bastante sencillito para aquellas personas que a lo mejor pues no tienen demasiada experiencia aquí podemos ver como el token SOUTHER SWAP en el último mes pues ha tenido un comportamiento muy bueno es decir se ha revalorizado más de un cien por cien a ver yo seguramente en esto profundizar en el vídeo siguiente yo creo que a lo mejor una jugada a corto plazo en un token de estos puede estar bien pero en el largo plazo no termino de verla vale pero bueno esto lo veremos en otro vídeo y sobre todo si me lo pedís de forma tan insistente a través de los comentarios si veo que hay interés lo hago si no no lo hago y pues esto es simplemente para hacer los intercambios podemos cambiar HBAR por SAUCE por AVE etcétera esas siglas HTS significan que es un token propio de vera de hecho tenemos aquí dos tipos de tokens por un lado tenemos los nativos que serían estos de aquí que llevan esta coletilla y después tenemos los tokens rc20 nosotros en la práctica no vamos a anotar prácticamente nada pero que sepáis que a nivel estructural a nivel de código y demás pues tienen ciertas diferencias vale después aquí tenemos la liquidez que es para montar las pools sobre todo si queremos montar pools normales de la versión 1 vale pero también tenemos para la versión 2 una zona de migración por si tenemos posiciones antiguas también tenemos aquí una zona de staking que sería para stackear el token SAUCE y a cambio vamos a recibir pues un representativo que se llama XAUCE y con este XAUCE nosotros vamos a poder también nuevamente proveer de liquidez al esto ya lo hemos visto es una especie como de staking líquido aquí lo tenéis explicado no tiene tampoco mucha complicación y podemos ver el APR que actualmente es de prácticamente un 6% esto seguramente irá variando y sobre todo en unos días hicieron una reducción de lo que es el supply para intentar que sea más deflacionario tenemos también un bridge para traer aquí los tokens si queremos traerlos desde otro lado pero bueno yo os recomiendo en la medida lo posible que compréis directamente a chevar y después lo convirtáis pues aquí tenemos el portafolio si nosotros queremos verlo y archivos de ayuda vale y queremos ver las analíticas documentos etcétera etcétera en este caso pues en el portafolio me aparece la liquidez que yo tengo justamente parece pues HBAR contra USDC en este caso es HTS y podemos ver las posiciones si son de la versión 1 de la versión 2 etcétera etcétera en este caso pues tenía montada una pool normal una pool al 50% en la cual estoy emparejando como os digo moneda estable contra HBAR aquí también me aparecen las recompensas que tengo pendientes por reclamar que como podéis ver la mayor parte de ellas son en SAWCE y tengo pues prácticamente unos 20 dólares lo cual pues está bastante bien vamos a ver entonces cómo funcionaría esto para ello pues nos vamos a venir primero a la versión 1 para no confundirnos demasiado y aquí lo podemos ordenar por ejemplo por volumen o por liquidez podemos mirar por ejemplo el volumen de la última semana que es un dato bastante significativo y podemos ver como una de las pools que tiene mayor volumen sería esta de USDC contra HBAR que tiene una liquidez de 1,8 millones por tanto es bastante significativa en las últimas 24 horas sí que es cierto que no ha tenido tanto volumen como por ejemplo esta pool de aquí y nos estará pagando un APR del 35,24% el cual pues yo considero que es un APR más que digno después tenemos algunos otros pares como sería por ejemplo este de HBAR contra Adobe que nos están pagando un 51% de APR pero aquí ya había que hacer una investigación más a fondo y podemos encontrarnos con algunos pares muy interesantes como por ejemplo este de USDC contra HBAR que tiene muchísima menos liquidez también tienen volumen que tampoco es demasiado pero que nos están pagando un APR que es del 62,06% por tanto seguramente que ahí lo están incentivando con el token SAWCE para que la gente deposite más en esta pool entonces lo que podemos hacer es simplemente ordenarlos por APR que seguramente pues será la mejor opción en cuanto a la V1 y efectivamente dentro de las pools que nos pagan un mayor APR yo creo que esta podría ser una de las más interesantes ¿por qué? pues porque tiene una liquidez bastante buena el volumen la verdad es que en este caso no nos importa así que es un factor que debemos tener en cuenta vamos es determinante después en la versión 2 pero nos está pagando un APR pues bastante bueno entonces pues puede estar bastante bien no obstante tener en cuenta también un detalle es decir aquí hay muy poquita liquidez seguramente que si entra más liquidez este APR va a bajar si queréis ir a lo seguro a lo mejor os compensa más directamente invertir en la pool en la cual estamos emparejando USDC contra HBAR que nos está pagando un 35,94% y aquí seguramente teniendo en cuenta que hay una liquidez depositada de 1,8 millones será bastante improbable que la APR llegue a bajar muchísimo pero bueno esto ya es algo que debéis valorar vosotros si queréis estar más o menos pendiente de vuestra pool vamos a reclamar las recompensas por tanto y vamos a montar una pool en la V1 para que veáis cómo funcionaría sé que seguramente muchos de vosotros los que estáis viendo el vídeo ya os conocéis este proceso pero últimamente ha entrado mucha gente aparte estoy viendo ciertos youtubers que están subiendo cierto contenido de una forma pues un poquito de aquella manera y el problema que tiene esto es que para la gente que está empezando es un poco peligroso entonces vamos a explicar ciertos conceptos de una forma bastante sencilla me vengo aquí a my pools despliego esto y aquí voy a seleccionar harvest rewards pulso sobre harvest rewards y ahora aprueba esta transacción vale de esta forma ya estaría y ya podemos ver que nos aparecen si nos venimos aquí al swap o directamente también en nuestra wallet ya podéis ver que aparecen aquí los tokens Southie en este caso vamos a montar una pool con Southie para especular pero yo lo voy a hacer porque esto ya son beneficios y por tanto pues me da igual si el token Southie corrige al fin y al cabo pues estoy jugando con beneficios y no me importa tanto arriesgarme en una segunda posición así que vamos a la mitad pulsamos sobre el 50% y lo vamos a convertir a USDC pulsamos aquí sobre approve and swap y seleccionamos approve nuevamente pulsamos approve vale pulsamos down y ya estaría ahora nos volvemos aquí a liquidity deseleccionamos my pool y buscamos Southie como podéis ver tenemos esta pool de la v2 pero aquí estaríamos utilizando liquidez concentrada entonces vamos a hacerlo para el ejemplo justamente en otra pool que va a ser lo mismo pero en la v1 que sería esta de USDC contra Southie en esta nos están pagando un 93 prácticamente un 100% de APR y en esta nos estarían pagando un 40% en condiciones normales yo seguramente pues invertiría en esta de aquí pero es simplemente para el ejemplo así que pulsamos sobre ella la abrimos y ahora vamos a pulsar sobre manage position vale ahora seleccionamos el máximo en alguno de ellos y pulsamos sobre approve and supply aquí nos indica todas las operaciones que se van a llevar a cabo y vamos pulsando simplemente approve en todas ellas bien una vez que se complete todo veréis algo como esto que estáis viendo aquí nos aparecerá todo en verde así que ya lo podemos cerrar y nos aparece como que los tokens se han añadido correctamente finalmente nos faltaría un último paso que consiste en stakear nuestro token LP que acabamos de crear para ello nos venimos aquí a la parte inferior esto os va a aparecer cerrado y pulsamos aquí sobre approve and stake vale ahora pues simplemente debemos nuevamente aprobar dos operaciones y ya estaría ahora vamos a mirar el tema de liquidez concentrada para ello nos volvemos aquí a liquidity y de seleccionamos esto de my pools pulsamos sobre saucer swap v2 y ahora vamos a hacer lo que hemos hecho antes ordenarlo por apr mismamente para como podéis ver aquí tenemos una pool muy interesante es decir usdc contra bitcoin rapeado que estaría pagando un 189 por ciento da y contra h bar que nos estaría pagando un 188 por ciento usdc contra h bar un 160 por ciento bien yo en principio entraría en estar aquí porque pues porque yo busco exposición a h bar y al mismo tiempo pues tiene más liquidez que por ejemplo estas de aquí por tanto seguramente la pr no bajará tanto aún así tener en cuenta que son pools donde hay muy poquita liquidez por ejemplo tenemos esta de aquí en la cual estamos emparejando usdc contra h bar y aquí tenemos un 99% de apr esta tiene 14 millones de liquidez por tanto es probable que en cuanto se rebalance en las demás pools esta acaba subiendo su apr o la calle manteniendo y las demás más o menos lo acaben bajando no obstante este apr al ser liquidez concentrada va a ser igualmente variable pero bueno vamos a hacer el ejemplo con esta de aquí de usdc contra h bar para ello pulsamos sobre ella seleccionamos new position y aquí podemos poner o bien posiciones por defecto es decir centrada balanceada o relajada o si no podemos optar por hacerlo nosotros aquí de serie nos aparece un 1% para cada lado esto es muy poco se nos va a salir de rango y por tanto yo recomiendo que por ejemplo utilicéis un 10% o incluso más vale sobre todo pues esto ya va a depender del comportamiento que vosotros creáis que va a tener la criptomoneda tener en cuenta una cosa y si os sale de rango por arriba o por abajo no vais a estar generando ningún tipo de recompensas por eso muchas veces merece la pena aunque generemos menos recompensas el hacer farming dentro de la v1 o por lo menos destinar una parte a la v1 que solamente tenemos el riesgo del imperman en los pero vamos a estar siempre generando fees con respecto a la liquidez concentrada a liquidez concentrada se puede generar muchísimo más dinero pero es para personas ya bastante más expertas en este caso es simplemente una posición de ejemplo y por tanto no lo toméis como que es ningún tipo de consejo de inversión bien ahora nos venimos aquí a lo que es el swap y vamos a hacer los intercambios en este caso como he dicho un 50 por ciento por arriba y un 50 por ciento por abajo necesitamos tener la misma cantidad de hbar que de usdt así que voy a buscar aquí el usdt es importante que me fijen que es hts aquí podéis ver como lo estoy cambiando a usdt hts porque si no no va a ser compatible aquí vamos a poner por ejemplo la mitad pero la mitad justo no puedo porque necesito dejarme algo en hbar si no no voy a tener con que pagar así que seleccionamos aquí algo menos y ahora hacemos los intercambios pulsamos aquí sobre swap una vez que me ha cargado la página web que me está yendo bastante lenta y por eso el vídeo lo estoy grabando a trozos que espero que después no se note pero que lo sepáis probablemente sea culpa de mi navegador pero bueno simplemente os lo comento lo que sí que van bastante rápido son los intercambios se ejecutan con mucha rapidez bien ya lo tenemos convertido así que me vuelvo a la pool de antes y ahora voy a seleccionar el máximo en alguno de ellos vale una vez que ya lo tenemos pulsamos aquí sobre a proof a min posición y pulsamos a proof y ahora es lo de antes es decir simplemente vamos aprobando las transacciones y hasta la verdad es que este proceso está bastante bien porque es muy guiado y se hace una forma bastante rápida bien pues ya nos aparece que se ha ejecutado todo con éxito así que puedo cerrar esto y mi posición ya ha sido creada como podéis ver me aparece aquí en la parte superior que la liquidez ha sido añadidas y si pulso aquí sobre ver detalles puedo verlo dentro del explorador de bloques me aparece también aquí la composición del apr de lo que me pagan estimado que sería un 30% en cuanto a fees y después un 130% en cuanto a rewards de apr esto se va determinando semanalmente si queréis más información tenéis aquí la documentación si me vengo atrás aquí puedo ver mi posición puedo ver que ahora mismo está en rango y también puedo ver el tamaño que tiene mi posición que sería de 175 dólares y aquí me aparecerían las recompensas que puedo reclamar que de momento como acabo de montar la pool pues todavía no están disponibles vale y nada más yo creo que más o menos ha quedado el tutorial bastante explicado incluso para gente que no tiene demasiados conocimientos así que espero que si os ha gustado que le deis un buen me gusta que os suscribáis al canal que os unáis al chat de telegram que me sigáis en twitter y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos y Gracias por ver el video.